¡Vamos, Lidia y yo! Lidia y yo, pues, rey, sí Lidia y yo, sucio ¡Gembra! ¡Vamos, Lidia y yo! ¿Para qué quieres, princesa mía, el ala? Con una vida limpia y libre de pecao Si los besos más bonitos que se guardan Son los que se han robao' Y qué pobre diablo te contó la gran mentira De que el dinero no daba la felicidad Y el te lo contó que diablo más pobre sería Porque poco te quería dar No resistas la tentación, no, 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 no Y no le temas a Dios que conmigo no juegues Y como hay piedras en el cielo Sobre la tierra no podrán caer Sobre la tierra no hay más que dolores y miedo A ganar de vivir, a morir y a perder El bien es tan aburrido Que hasta los buenos parecen tontos del dos El mal es más divertido Por eso en el mundo El único príncipe soy yo El dinero que te enseñaron Para ser mezclado del servicio que vas a pagar El mal te sale de la alma Y es la manera más humana De sentir la libertad El mal resiste derrotar Y el amor no puede parar El mal no pasa de moda El mal no pasa de moda El mal no tiene final El mal ya sobe y se esconde Y se disfraza de bien De la verdad El mal no monta Porque no hay demonios No hay demonios ha re�� No hay demonios lo rame querés No hay mucha sentencia No haygging en la tentación No, no, no Y no le denos a Dios Y no le denos a Dios Que conmigo no juegues умén ¡Para llamar a tu puerta! ¡Porque no me abrime la llamación!